Buenas noches con todos, el día de hoy vamos a aplicar el test de Nelson Ortiz en el desarrollo psicomotor, acá del niño Joaquín Drogas, un niño de 1 año 7 meses Vamos a empezar, Joaquín, vamos, patea el balón, patea, patea, patea Vamos Joaquín, patea, eso, muy bien Tírame, lánzame el balón, lánzame, eso, eso Eso, muy bien, ven Joaquín para acá Vamos a aplicar A ver, vamos Joaquín, vamos a hacer una torre Ven para acá, mira, vamos a hacer así, mira, Joaquín Mira, toma, esto para acá, mira, mira Pero mira para acá, mira, así en la torre, mira Mira, la torre A ver, la deslizamos, hazla tú otra vez A ver, acá en la torre, vamos, a ver, 1 Muy bien Muy bien Muy bien, a ver, eso lo dejamos para acá A ver, acá, mira, mira Joaquín, 1, mira, 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 2 Joaquín, toma, mira Joaquín Dale todo Toma Toma, mira Joaquín Vamos a jugar el torre, toma Joaquín Mira esta torre, ¿viste cómo la hice? Vamos, la botamos nuevamente a la A ver, tú Hacemos otra vez la torre ¡Ve! 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 Muy bien Muy bien Va Muy bien Sigue La torre así, mira, Joaquín Joaquín, mira, así Mira, ya, 1, 1, 2, 2, 3 Mira, Joaquín Mira, mira, acá vamos De aquí vamos a rayar Mira, mira, Joaquín, mira acá ¡Wow! Vamos a hacer una torre, mira Mira Es lo más grande Venga de acá, mira Vamos a hacer una torre ¡Wow! ¡Lo destruimos la torre! ¡Otra vez! 1 2 3 4 4 5 Ya, muy bien Ahora vamos a ver Muy bien, Joaquín Lo estás haciendo muy bien Joaquín, mira Mira ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira, Joaquín! ¡Va! ¡Bebé! ¿Aleu? ¡Muy bien!